Y agradecemos que estén con nosotros en el marco del fallecimiento de Quino. Queremos dar la bienvenida a diferentes caricaturistas que nos van a platicar en torno a la figura de Joaquín Salvador Lavao Tejón. Doy la bienvenida a Arturo Kench. Doy la bienvenida también a José Antonio Garci Nieto, a Juan Lalarcón y a Juan Terrazas, presidente de la Ciudad Mexicana de Caricaturistas. Y bueno, la pregunta encomiable es precisamente, ¿cuál es el legado de la obra de Joaquín Salvador Lavao Tejón, alias Quino, a la humanidad, a la caricatura mundial? Maestro Kench. Mira, yo creo que el maestro Quino vino a ser un parteaguas de la caricatura. Es un creador que, pues por supuesto, va a pasar a la historia dentro de la caricatura. Es un creador que a pesar del tiempo que tiene y de los años que duró sin hacer la historieta, sigue siendo tan vigente como cuando la hizo. Y seguramente va a trascender a otras generaciones. Entonces, el trabajo de Quino, y hablando específicamente de Mafalda, porque bueno, él realizaba también humor, que también ahorita platicamos si tú gustas. Pero sí, el personaje de esta niña, de esta niña traviesa, de esta niña inteligente, de esta niña que pues tenía una mentalidad de adulto, pero que ponía en jaque a todos sus personajes, es un personaje que va a dejar huella por su inteligencia, por su claridad de la vida, por todas estas frases que fue creando durante tantos años y hablando de la vida en general. Ya ves que tocaba temas desde música, le encantaban los bitles, te hablaba de la familia, te hablaba, bueno, de este defecto que tenía, que no le gustaba la sopa, por supuesto, que era un detalle que a lo mejor era el único que en lo que se portaba mal Mafalda. Pero bueno, tratando de llegar a la respuesta de lo que tú me has preguntado, realmente es un personaje universal, hay que recordar que sus caricaturas han sido traducidas a muchísimos idiomas. En algún momento me preguntó que él estaba muy preocupado porque cuando le llevan los libros de otros países y los veía con garabatos, con letras griegas y chinas, dice, y no estoy convencido de que realmente estén diciendo lo que yo le puse originalmente a la tira, pero quiero confiar en que así fue, ¿no? Pero esto nos habla de la universalidad de su personaje y lo extemporáneo que ha sido y que fue y que seguramente va a ser durante muchos años. Gracias. Maestro Antonio Garci. Híjole, bueno, mira, Kino es un genio, es un genio excepcional, es un artista fuera de serie, dentro de la caricatura, y su trascendencia es enorme, marcó una generación que lo conoció, que cuando yo era chavo vi su obra y quedé deslumbrado, y seguramente lo seguirá haciendo por muchas generaciones más, es, con todo rigor, es un clásico. Fue un fenómeno desde el principio, cuando comenzó a publicar sus libros Editorial Tusquets, la editorial estaba quebrada, totalmente al borde de la ruina, y la, una de las socias que era, de ahí, de la editorial, dijo, oye, pues vamos a publicar esto con lo último que nos queda. Ya la última y nos vamos, y se echaron la aventura kamikaze de publicar a un libro que no era de texto, era de monitos, y fue un éxito tan demoledor, tan arrollador, que no te lo exagero, Tusquets vivió y ganó una fortuna gracias a Kino. Fue primer caricaturista latinoamericano que tuvo un crecimiento así tan, tan fenomenal, como en algún momento pudieron tener los otros caricaturistas de Estados Unidos, como Schultz, que hacía Snoopy, como el creador de Garfield, o como el mismo Disney, fue un fenómeno mundial. Y en una época en que posicionar personajes, o entrar a este mundo así, de crecimiento, de mercadotecnia, y de aplicaciones, era algo que, que era muy difícil, y que además era una cosa con campañas y todo. Me acuerdo que cuando uno pudiera a las papelerías y encontrabas gomas con un muñequito que se llamaba Hello Kitty, que es una empresa transnacional japonesa que hace millones de cosas y te invierte, y también encontrabas ahí las gomas con Mafalda. Y Kino, sin proponérselo, sin tener ese ejército de mercadotecnia, esa empresa gigantesca que empuja su producto y su imagen, había hecho con el enorme encanto y el gran talento para narrar, que tenía hecho un personaje tan poderoso como un Hello Kitty, tan poderoso como un Snoopy, tan poderoso como un Mickey Mouse, así, así de grande. El legado de Kino va a ser enorme y seguramente su obra, Borita, pues estamos muy cercanos, propuesto, pero siglos después, que todos seamos polvo y nadie se acuerde de nada, el nombre y la obra de Kino seguiré estando. Eso es seguro. Gracias. Maestro Juan Alarcón. Pues amigos, ¿qué puedo decir yo que no hayan dicho los que tuvieron la oportunidad de conocerlo? Bueno, con estas disertaciones de Arturo Kempch y Toño Garci, obviamente que pues yo disfruté la obra de Kino y me considero un alumno indirecto y mal aplicado del maestro Kino en cuanto a la solución de su humor, un humor en el que el trazo era primordial para el desarrollo de la gesticulación de cada uno de sus personajes. Pero pues ya que se han dicho tantas cosas sobre Kino, yo quisiera desarrollar algunas preguntas que me hago. Una, qué bueno que se puso Kino. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera usado sus apellidos para firmar? Que se hubiera puesto, se llamaba Juan Salvador Mojero. Joaquín. Joaquín, perdón, ya se me está yendo el avión. Joaquín, Joaquín Salvador. Joaquín Salvador, lavado tejón. Tejón. O sea, no manches, tenemos a Kempch, tenemos a Garci, Terrazas, a Alarcón. Imagínense, a lavado tejón. O sea, qué bueno que se puso Kino. Fue lo mejor que le pudo haber resultado. Aunque de ahí las cotorreadas hubieran sido tales. Por ejemplo, yo de chavo, a mí me obligaron a leer Juan Salvador Gaviota. O sea, imagínense que de chavos dijeran, no, pues tú que leíste, Juan Salvador Gaviota. Y tú, pues Juan Salvador Tejón, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo yo que, que bueno, que no le pude hacer esa broma a Kino porque dicen que era de un carácter especial. Ustedes han de saber mejor, Arturo. No sé si hubiera aguantado esos chistes, pero pues bueno, yo lo estoy haciendo con el cariño que es, con el buen Kino. Y que además, el parecido de él con sus personajes es impresionante. Es de las pocas veces que he visto que los personajes, por ejemplo, el licenciado de Garci, como que sí, como que no se parece mucho a Toño Garci. Sí, sí. Por ejemplo, Arturo, con sus hombres, estos de sus camasutras, de todo lo demás. Arturo, no te veo parecido con esos hombres que dibujas. Terrazas, pues tampoco, con todos los personajes que hace. Pero Kino, sí, de alguna manera, el tipo de cara, la quijada, la mueca, era Kino, absolutamente. Entonces, me parece que ese desarrollo de sus personajes era él, finalmente, desplegado en diferentes. Y además, yo me pregunto qué hubiera sido de los personajes de Kino, si Kino hubiera sido mexicano, ¿cómo hubiera sido la Mafalda de Kino en México? Mafalda, quizás, hubiera sido una activista, una feminista, quizás estaría rayonando las paredes, tomando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Probablemente, Felipito, que era un bueno para nada, hubiera terminado de chofer de microbus, quizás de la Ruta 1. No sé, Manolito, quizás habría terminado con un Oxxo, porque, pues, son las únicas tiendas donde se consume. O sea, hay muchas preguntas alrededor de la figura y del misticismo que tiene Kino, y además, el humor más allá de Mafalda. Entonces, y además, qué bueno que no fueron mexicanos, porque me pregunto qué hubiera pasado si hubieran conocido al padre Maciel. Pues bueno, la cosa hubiera sido terrible. Así es que, qué bueno que se quedó en Argentina. Ándale, ahí están todos sus desarrollos. Que, por cierto, ustedes que son, que conocen más la historia de Kino, ¿es cierto que la frase de, paren al mundo, me quiero bajar, no es de él? Yo quisiera ponerlo sobre la mesa. Eso que sea, es una frase muy controvertida, de que si es o no es. Entonces, pero bueno, eso es lo que podría yo decir en un principio, mi querido José Miguel. Micrófono. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y bueno, sí, algunos de los documentos que he estado mostrando, o libros, como saben, son parte de la colección de Mayra Mayola Benítez. Y bueno, pues ella, precisamente, gran seguidora del personaje. Veíamos incluso las fechas de los libros originales del 77, del 81. Como sabemos, el periodo en el que el personaje existió, pues fueron 10 años, prácticamente el 64. Ayer se conmemoraba el aniversario del personaje, bueno, hoy lamentamos ya la partida del autor. ¡Qué coincidencia de la vida! ¡Qué coincidencia! Así es. Perdón, ya última pregunta. Última pregunta. Si hay tantos admiradores de Kino, ¿por qué no hay mujeres que se llamen Mafaldas? Yo me pregunto. Si tanto lo quieren, ¿por qué no le han puesto a sus hijas Mafalda? Yo conocí una, yo conozco una Mafalda. Sí, claro. Ah, miren, suertudos ustedes. Yo no. No sé si... No creas que fue suertudo, ¿eh? Si la conoces, vas a ver que arrepentida te das. No, este, yo también conozco una jovencita que le puso su papá Mafalda y, este, y bueno, pues imagínate, era el cotorreo. Y sí, realmente creció y es una mujer y no tiene nada que ver con Mafalda. Su papá se ilusionó mucho cuando vio a una niña corriendo ahí en su casa y se la imaginaba muy traviesa y quiso identificarlo, pero sí, 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 sí hay este, sí hay gente que le pone... Mira, claro. Juan Terrazas. Juan Terrazas, precisamente, platícanos de, de esto. Para ti, como presidente de la sociedad, ¿qué es? No, no, mira, a mí yo, primero que nada, me da mucho gusto, José Miguel, que nos hayas invitado a este espacio para, porque a veces extraño mucho a mis colegas, en serio, con el, con la pandemia, pues los hemos dejado de ver, este, me da mucho gusto ver a Kems por este medio, a Toño García, que luego anda de, de Campeche a la ciudad y de allá para acá, y a mi tocallito, a Juan Alarcón, que aunque, aunque estamos cerca, pues ya casi no nos vemos, no coincidimos ya muy seguido. Este, para mí Kino es la figura más importante de la caricatura a nivel hispanoamérica, a nivel latinoamericano o hispanoamericano. Yo, de hecho, cuando empecé en la caricatura, este sueño con, así como el obrero se va cruzando el, el, la frontera para el sueño americano, este, Kino para mí era el sueño de la caricatura, es decir, yo me hice caricaturista porque deseaba llegar a ser como Kino, y cuando le decías a alguien que empezabas a ser caricaturista, te decía, como Kino, o sea, ubicaba más a Kino, y, y el lugar que tiene Kino en el, en el espacio, en el, en el mundo terrenal, es súper importante. Realmente, es como, como el sueño, el sueño en que todos los caricaturalistas queremos llegar, para mí eso es fundamental, Kino, en la, en la historia de la caricatura. No te oímos. Es que apago mi micrófono por respeto a los presentes. Y esto hace que nos lleva a la siguiente pregunta, precisamente, ¿cómo fue el primer acercamiento que tuvieron con la obra o con el autor? Y como bien mencionaba Arturo Kempch, mencionar alguna anécdota en torno a la figura de, de, de Joaquín, y obviamente, pues, con la relación que tuvieron él, Garci. Arturo, si nos puedes platicar, ¿cómo fue tu acercamiento a la obra y al autor? Sí, adelante, adelante, Antonio. Mira, ahora que decía Juan sobre, sobre cómo se parecían los personajes, yo siempre he dicho que el Papa Argentino que ahora tenemos, este, Francisco I, es igualito, absolutamente igualito a un mono recurrente que pinta Kino y que agarra al Argentino como viejito, esa nariz como, como alargada, esos cachetes que se caen, esa cosa prógnata, esa medio pelona, ese, ese güey, es el Papa Francisco I, pero redondo. Y Luis Oquino, mucho tiempo antes de conocerlo, traía como medido perfectamente el, el, pues, el fenotipo, la, la, la carácter, los rasgos de los argentinos, y este, y este Papa es un, una caricatura de Kino, pero directa. También quería comentar sobre lo que decía Juan, de, de cómo serían las imágenes o los, los, los personajes en otros lados en México, hay un caricaturista estupendo que se firma Cucamonga, se llama Ricardo, y hace un personaje excepcional que se llama Cindy la Regia, que llegó incluso a tener una película. Bueno, Cindy la Regia es la versión mexicana y crecida de Susanita de Mafalda, y este Ricardo siempre lo ha dicho. Si querías tener un ejemplo de algún personaje de Kino pasado a la versión mexicana, Susanita es Cindy la Regia. De Kino te puedo decir que lo conocí yo en Alcalá de Henares, le estaban entregando el premio Quevedo, si yo, yo coincidí que afortunadamente estuve ahí para ese encuentro de caricaturistas que se hacían en la Universidad de Alcalá. Y pude platicar un buen rato con él. Kino era un hombre profundamente tímido. De hecho, le, le, le abrumaba mucho tener que, que relacionarse con las personas y, y él te lo decía, mira, si yo quisiera o si yo pudiera hablar con las gentes y cotorrear y toda la cosa, no sería caricaturista. De alguna manera, su gran vínculo con la gente y lograr lo que todos queremos, que es este, la, la aceptación, la, la, el reconocimiento, la empatía, el amor, la admiración, lo obtenía por medio de la, de la caricatura y, y de lo demás le costaba realmente mucho trabajo. Era un cuate tímido. Y, y eso, como a todos los tímidos le pasa, pues le daba un, como cierto, eh, eh, sin querer y sin serlo, un cierto aire de mamón, pero no, en realidad era tímido, como que rehuía. Yo intenté hablar con él y, y también era un cuate que le, le caía muy denso, como por su misma timidez, que lo, que le echaran mucho incienso. Y entre todos los colegas siempre que lo, lo veíamos, era, oh, el maestro por aquí y por allá, y eso era como medio refractario con él. Pero tenía un talón de Aquiles. Era un fan del cine. Cuando yo la conocí, él se la pasaba de festival en festival, en festival de cine para hacer público. Es decir, iba Canes y se aventaba todas las películas. Iba San Sebastián y se aventaba todas las películas. Iba el ciclo de Roma y se aventaba todas las películas. Era público mundial y ese era su, su pasatiempo. Y, por alguna razón, le comenté que encontraba, tratando de ver por dónde hacía clic con él, le pregunté por qué en sus, en sus caricaturas había tanta referencia como a la Belle Époque. Sus personajes eran como de, de principios del siglo XX y tenía las cofias de las, de las mucamas y todo ese mundo así como de 1910, 1919. Tenía muchas referencias a esa época y me parecía que era raro que lo había visto. Y él, y él me dijo que sí, que era una cosa que le encantaba mucho por una película que vio, que se llamaba Sin Novedad en el Frente, que por puro churro, yo también había visto. Y a partir de ahí, comentando la película, nos fuimos entrañables amigos. Estuvimos hasta altas, altas horas de la madrugada, hablando de cine. Y era un, una joya oírlo porque era realmente un entendido, un, un, un verdadero conocedor de la cosa del cine. Recuerdo esa velada con mucho cariño. Aprendí mucho, me la pasé muy bien. Y, y también me di cuenta que, que con Kino, yo, por lo menos en mi experiencia, eh, para poder estar con él y hablar con él, lo mejor era no hablar de la caricatura. Y eso es lo que recuerdo de Kino. Me, me acuerdo que nos despedimos con, con mucho, eh, cariño y con, con una invitación para ir al cine. Que, que por cierto, jamás la concretamos. Pero bueno, eso es lo que me acuerdo, me acuerdo de él. Gracias. Maestro Arturo Kempche. Sí, este, eh, fíjate que yo sí tuve oportunidad de convivir mucho con él, por muchas razones, y desde hace muchos, muchos años. De hecho, el día de hoy subí a mi Face varias fotos que me fui encontrando en el álbum, porque sí, mi oportunidad de convivir con él, este, fue por cuestiones, principio, al principio, por cuestiones laborales. Eh, yo tenía un suplemento que se llamaba, eh, otro más otro, en el periódico uno más uno, en donde invitaba yo a caricaturistas de diferentes países. Y por supuesto que el, el éxito, eh, y el triunfo de ese suplemento era que estuviera alguna vez Kino colaborando, ¿no? Entonces me di a la tarea de buscarlo. Eh, después tuve una revista que se llamaba Chocarreros, en donde también, eh, lo invité a que colaborara. Y, pues, somos de la época del fax, porque las caricaturas me las mandaba por, por fax. Eh, de hecho, tengo, de recuerdo, ah, bueno, digamos de cartas, tengo varias cartas de él, que para mí es un honor que se haya sentado él a, a escribirme algunas, algún párrafos explicándome lo de su trabajo y todo esto. Y, bueno, con quien me tenía yo que hacer cargo de, de la cuestión económica era con sobrina, porque realmente él no tenía nada que ver con la cuestión económica. Eh, realmente, eh, él, el encuentro, bueno, el, 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 el vínculo que había era únicamente él y su trabajo. Y con quien yo me tenía que arreglar era con, con la sobrina, que me imagino que es la que se quedó actualmente con todos los derechos, porque, bueno, también estaba la esposa, que ya murió. Y, este, y recuerdo que eran muy celosos, muy, muy celosos de su trabajo. Y, además, eh, pues, así debía de ser, porque me costó mucho trabajo que me vendiera la primera caricatura para publicarla. Que la primera caricatura que yo le compré en aquel entonces me, me, me permitió publicársela por 100 dólares, que era un montón de dinero. Y yo con eso creo que pagaba la nómina de todo el suplemento. Pero, bueno, la idea era que en algún momento me mandara una, una caricatura. Después tuve oportunidad de viajar a Argentina y platiqué con él. Y le, le explicaba esto, que, que para nosotros la moneda estaba muy débil, que para nosotros pagar en dólares, pues, estaba muy difícil. Y que, con eso yo tenía cerradas las puertas de estarle publicando cada, cada número aquí, que no íbamos a poder. Cuando él se dio cuenta de cuál era la situación, quiénes eran los compañeros que estaban colaborando y todo, a partir de ese único trabajo que yo le compré, los demás me los mandó gratis. Entonces, me acuerdo que nada más, este, llegaban por, no originales, pero sí eran cartones poco conocidos. Me imagino que él escogía lo que no, eh, eh, fuera muy visible aquí en México. Y eran los, los cartones que él me mandaba por fax. Me acuerdo que todavía salía el fax muy mal, que a veces los tenías que arreglar. Pero bueno, era ya el contacto con, con Quino. Y después, bueno, pues, cuando empieza a venir a México, que también yo aprovechaba todas las posibilidades de que cuando estaba aquí, irlo a buscar. Eso hizo que hiciéramos una, eh, muy, muy buena amistad. Y sí, efectivamente, como lo decía, eh, Garci era un hombre muy serio, muy difícil de, de poder dialogar con él. Eh, me acuerdo que me sentaba a veces a desayunar porque a veces nos tocaba estar en el mismo hotel. Y, y me le quedaba viendo y yo quería hacerle la plática, pero lo veía tan serio. Lo veía él, eh, tomando su sopa, lo que estuviera. Y, y, y te costaba trabajo intervenir en su soledad de él, ¿no? Pero, en fin, al, al final sí había manera de, de, de comunicarse. Había, eh, me lo dijo abiertamente un día que no le gustaban mis caricaturas. Me dijo que las caricaturas de humor erótico no eran lo que a él le gustaba. Y me empezó a echar un rollo que por ahí tengo las cartas, me, eh, las cartas que me escribía me empezó a hablar un poco de lo que era la sexualidad para él, ¿no? Y entonces me hablaba, me decía, es que esto trae como, como resultado un niño y este niño puede pasar hambre. Y se iba por ese lado. Por ahí las tengo. Un día las iba a publicar. Pero sí era un hombre muy serio. Y te digo, para mí fue un honor que en varias ocasiones sentara a escribirme cuando era cuestión de mandarse cartas. No había, antes del fax, pues eran las cartas que eran a veces los sobres que me mandaba con fotocopias de su trabajo. Pero bueno, hay una, hay una anécdota que quisiera platicar. Este, él tuvo una dificultad con Rius. Ahorita que hablaban de que a lo mejor él hubiera sido, este, una chava que llegara a pintarrajear y a protestar y todo esto. Yo lo veo a Quino muy distinto a ello, ¿eh? Yo veo a un Quino que no le gustaba meterse en problemas políticos. De hecho, su escuela, la escuela de la caricatura argentina es esa. Es el no meterte con la política, pues por el régimen tan autoritario que existía en Argentina en esa época. Entonces, de ahí es de donde nace una serie de, una camada enorme de caricaturistas excelentes en el humor, porque la política no era el fuerte de los caricaturistas argentinos. Pero él trataba de que con esta sutileza que manejó con Mafalda durante todo este tiempo, usar, más bien hablar de política sin hablar de política, ¿no? Era ese truco, ese truco que de cuando tú mandas el cartón a la redacción, que es que no se dé cuenta el director o el jefe de redacción, pero que lleva su jiribilla y que se arrepienta de haberlo publicado cuando ya está publicado, ¿no? Esta jiribilla, él hacía todos los días en la tira porque no podía decir otra cosa en su país, pero le funcionó porque todos entendíamos el mensaje sin que él se metiera en la política real de su país, ¿no? Y te platico esto porque él tuvo un problema con Rius en uno de sus libros que sacó Rius, de esos que, que no recuerdo ahorita el título, pero de estos que le daba por recortar y pegar caricaturas de todos nosotros y les ponía un globito y terminaba el texto del libro. En alguna ocasión él utilizó una mafalda o una caricatura de Quino y Rius, sin saber las broncas que podía ver, le puso un globo y le puso algo que después Quino le reclamó que ese globito que él había aumentado a su cartón lo había metido en un problema muy grave en su país, hasta que él tuvo que ir a decir que lo único que era de ese texto o de esa imagen era el dibujo, pero que el texto no, pero dejó de hablarle a Rius un buen tiempo hasta que también Rius se disculpó y le dijo que él nunca fue su intención crearle un problema en su país, pero sí Quino era de estos que no le gustaba meterse en broncas, aunque todo el tiempo que estuvo haciendo a mafalda, pues por supuesto que era política, ¿no? Pero era una política, repito, que no tenía nombres, pero que eran sacos que los iba colgando y que cualquier dictador, cualquier presidente que tuviera ese tipo de manías podía ponerse el saco, pero nunca dijo, él nunca dijo de qué se trataba o a quién se refería. Y esto precisamente es lo que hace que la tira tenga tantos años y que sea un éxito, porque se va a seguir usando con ese tipo de temas sin que se esté tocando ningún personaje, ¿no? Gracias al maestro Antonio Garci y continuamos. Gracias maestro Antonio Garci. Agradecemos mucho la presencia del maestro Antonio Garci en esta mesa y bueno, por otros compromisos se ha tenido que retirar, pero continuamos con la charla que nos estaba planteando el maestro Arturo Kempch. Adelante maestro. No, te comentaba que en una ocasión que vino aquí a Guadalajara, estuvimos en la mañana y de ahí lo acompañamos a su stand, donde iba a estar su editorial, Ediciones de la Flor, que es quien le maneja sus libros. Y ya él se sentó, cuando él llegó ya había colas, pero no sé, de 100, 200 personas, sin exagerar, estaban las colas ya para esperar a Quino. Y bueno, lo dejamos, estuvo dando autógrafos, Río se fue por un lado, yo me fui por otro, andábamos en la feria del libro buscando cosas y viendo. Y recuerdo que regresamos a ver a Quino como a las 5 de la tarde, 6. Y Quino todavía estaba dando autógrafos y en friegue. Y entonces me dice Río, dice, oye, vamos a salvarlo, pues ¿a poco no se ha ido ni a comer ni nada? Nos vamos por la parte de atrás y le decimos, maestro, ¿cómo se siente? ¿Cómo va? Y dice, no, dice, ya, sálvenme, dice, ya, sáquenme de aquí. Y entonces Río se puso de un lado, yo de otro, lo tomamos de un brazo y nos echamos la bronca con 200 personas que estaban formadas dos horas ahí. Le dijimos, bueno, Quino se va, tiene que descansar, no ha comido, será mañana. Imagínate todas las mentadas y todo lo que nos dijeron. Y ya como pudimos, lo sacamos y nos lo llevamos tras bambalinas. Y me acuerdo que en la comida no tenía palabras para agradecernos el hecho de que le hayamos permitido salir de ese conflicto. Porque dice, yo ya no aguantaba, dice, pero nadie venía a suplirme y yo no sabía cómo decirle a la gente que ya no, porque me daba pena con las colas que había, ¿no? Y este, pero en fin, bueno, son varias anécdotas. Luego, en dos ocasiones me la encontré en Cuba. Quino era una persona con mujeres y una persona sin mujeres. Esa es otra anécdota y cosas que ya se platican hoy en día, pero sí tenía muchos problemas de acoso, de estarlo sobre él. La señora era muy absorbente. Entonces, cuando llegaba a ir Quino a algún festival a Cuba y llegaba solo, tomaba, lo llegaba a ver bailar, pero era otra persona. Cuando iba con mujer, era un hombre que se sentaba en la mesa y no lo hacías hablar y no lo hacías moverse para ningún lado. Entonces, sí tuvo ese problema. Era parte de su personalidad, pero también era parte de que me imagino que, pues, sí, su señora lo tenía bastante controlado, ¿no? Y además era la señora, ella era la que manejaba el dinero, ¿no? Era ella la que manejaba el pago de las ediciones y todo eso. Entonces, sí, convivir con cuando estaba la señora y con Quino era uno y cuando lo podíamos ver como amigo era otro Quino distinto, ¿no? Muchas gracias, maestro Kemich. Y precisamente la pregunta es, maestro Alarcón, maestro Juan Terrazas, ¿por qué las nuevas generaciones deben de seguir leyendo a Quino? Hablamos de un personaje que, sobre todo, el personaje más icónico, Mafalda, que está ubicado en la época de los 70, 60, 70, pero ¿por qué las nuevas generaciones deben de seguir leyendo a este autor? ¿Quién va? Tú mero, Tocayito. Es por jerarquía, acuérdate. Pues no comparto esa reflexión, mi querido José Miguel. ¿Por qué debemos leer? Se me hace que eso es lo que ha jodido mucho a la juventud, de decirles, ¿por qué tienen que leer esto? Esa es una de las cosas que, en cuestión del merchandise, en la lectura, pues nunca funciona. Yo más bien creo que los chavos de, les, es una, la lectura de Quino no es como leer Cien Años de Soledad o leer algún libro o un best-seller. La cuestión con Quino es que los dibujos nos remiten a una, a un reflejo de lo que somos nosotros mismos. Yo creo que el hecho de conocer a Mafalda es una manera de, de poder saber por qué diablos no nos gusta comer la sopa a muchos de nosotros. Y yo creo que, que Quino, más que una lectura es, es un espejo de, para, para podernos encontrar. Y, y yo en lo personal, a mí me ha gustado mucho jugar con mis amigos de, ay, a ver, ¿con qué personaje te identificas más? Y hacemos eso con películas o con personajes de la literatura. Y si yo pudiera hacer ese ejercicio con, con los amigos, sería muy padre que cada quien se fuera definiendo en qué personaje se ve uno más reflejado. En mi caso, yo creo que a veces soy el señor, el papá de Mafalda. Me siento muy identificado con él. Y, y pues eso es lo padre del asunto. ¿Con quién, con quién la gente se puede identificar? Y si no quieren leer a Mafalda, solo véanla. Quino tenía esa enorme, grandilocuencia de poder tener una lectura también a través de las, de los gestos de sus personajes. De tal manera que, yo estoy seguro que, que si algún analfabeto revisa Quino, también le va a encontrar un sabor a este asunto. Y, pues es lo que puedo decir yo. Y es maravillosa la anécdota que, las anécdotas que cuenta Arturo Kench, es como para aceptarnos, echar un café, Arturo, y platicar más acerca de Quino y de las cosas también terribles, anécdotas de, de, de su comportamiento, de su timidez, que yo me enteré, que, que su misma timidez lo llevó a comportamientos que la gente interpretó como una mamonería horrible. Pero bueno, eso será parte de otro capítulo. Así es. Y precisamente me, me ganaste la siguiente pregunta. Bueno, tú ya acabas de decir, me gustaría que Arturo Kench y Juan Terras nos dijeran con qué personaje de, de Quino, o de Mafalda en particular, quizás, se identifican o, o quiénes son. Pues mira, ya, te voy a decir un poquito, a lo mejor me, me van a linchar, pero yo no me identifico con ningún personaje de Mafalda porque a mí Mafalda no me gusta tanto. A mí me gustó mucho y me enamoré de Quino, pero por su obra, por sus libros, por, por todo, todo su paquete de, de variantes que tenía. Pero realmente yo, Mafalda, sí la leí en algunas partes, pero no, no me sé el todo Mafalda. Yo confieso que no lo he leído, ¿eh? Yo he leído el, el, el mundo Quino, bueno, he revisado, he disfrutado los libros. Cavernícola en el, en la cueva, y está pintando que está cazando unos venados y luego que está cazando un mamut y que está cazando un tigre dientes de sable. Y, y al final le grita a su esposa, ya está el almuerzo gordo inútil y cazó un pollito de ese tamaño, ¿no? Chiquitito y le está dando vueltas, ¿no? Entonces la obra, la obra de Quino me gusta mucho y colecciono todos los libros que puedo, de, de diferente época de Quino, pero yo, la, la influencia que tengo es de sus libros, del humor. Y me gustan porque cualquier persona los puede leer, lo puede leer desde un, desde un niño, un adulto, de todas las condiciones sociales, pueden disfrutar los libros de Quino. Pero realmente creo que, creo que es mejor su obra que acompaña a Quino que el personaje de Mafalda. Yo eso es lo que opino. Lo, lo, lo que dice Terrazas, estoy de acuerdo. Fíjate que realmente, él, él hacía un equilibrio perfectamente con su obra porque por el lado de la tira, la tira de Mafalda, el fuerte de la tira era el diálogo, los textos. Pero él en su obra hacía humor y el humor era excelente, ¿no? Y además el tipo, el dibujo limpio, bonito, era, era una obra de arte cada, cada, cada cartón de Quino. Entonces, él logró eso. Por un lado, te ofrecía como producto de, de, de su creatividad un cartón donde no se usaba una sola palabra y que entendías perfectamente el chiste o el mensaje. Y por otro lado, una tira cómica en donde lo fuerte, aunque también tenía mucho que ver las muecas que hacía el personaje o los personajes, lo fuerte era el texto, ¿no? Todas estas frases que se han quedado para la historia, que está la discusión si eran de él o no. Yo sé que algunas no eran, pero creo que es válido. Ahí, yo conozco algunos caricaturas que se van a las cantinas y que de ahí les dan chistes y después los pasan, los hacen suyos y es válido, ¿no? Entonces, bueno, si tú rescatas esto que puede ser cultura popular y tú le das un cuerpo, le das un personaje, le das un tono, ya es tuyo, ¿no? Esto, esto de la frase de que me bajo del mundo, yo no sé si sea de él, pero todos nos acordamos de Mafalda con esa frase, ¿no? Entonces, creo que es válido el hecho de que le encantaban los Beatles también, pues no es porque le gustaban a Mafalda, sino porque a alguien le gustó y él utilizó ese pensamiento y se lo adquirió o se lo adjudicó a Mafalda. Y creo que esa es la caricatura, la caricatura es tomar elementos de diferentes lados y tú darles tu creatividad, darles tu perfil y es tuyo ya. Entonces, este, creo que sí, Kino logró hacer un equilibrio entre lo gráfico y el texto. Y yo creo que muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones en donde encontramos en Internet nuestras caricaturas con otro texto. Y yo creo que es algo muy común. Así es. Bueno, pues ya para ir cerrando, me gustaría que nos compartieran una última reflexión, apunte, anécdota o algún último comentario. Y otra vez vamos a recorrer. Empezamos ahora con Juan Terrazas. Juan, si quieres algún, te digo, alguna última idea ya para ir cerrando. O algún comentario. Mira, mi último comentario es que yo me inicié en la caricatura por Kino, o sea, por enamorarme de los dibujos de Kino. Yo veía una caricatura en un libro de Ni Arte Ni Parte o de... Veía, mira, yo me embobaba con un librero de Kino. Es decir, veía una caricatura y dibujaba al viejito leyendo y atrás un librero tamaño de pared a pared o de techo a piso, no sé. Increíble. Y yo trataba de ver dónde había clonado el libro. Y no, había dibujado cada libro, cada pedacito del libro. Y para mí era increíble que alguien tuviera una dedicación en hacer ese trabajo. Cuando escuché alguna entrevista sobre Kino, él decía que se había aburrido de Mafalda. O sea, que el tener que dibujar en los cuatro cuadritos, le tenían hasta el copete y decidió ya no más, se había desgastado tanto que dijo ya no más. Y puso todo su énfasis y todo su arte y su amor en hacer caricaturas así súper bonitas, súper increíbles. Y yo creo que ese fue lo que también a mí me atrapó. La obra de Kino que hacía esos embarques. Y fíjate, cuando empiezo en mi carrera de caricaturista, cuando le comentaba a alguien en la universidad que yo era caricaturista, siempre me regalaban un libro de Kino. Como que era tu sueño. Y cuando empiezo en la caricatura, me dijo el editor, pues mira, tienes que hacerte más terrazas tú y dejar un poquito a Kino porque cuando empecé en mis caricaturas yo tenía algún 60 o 70% de influencia de Kino. Entonces, pues a Kino me lo llevaré por siempre y tuve el honor de conocerlo en Alcalá, en una de esas visitas que hicimos a Alcalá de Henares y la verdad que fue un gran placer. Maestro Juan Alarcón. Pues bueno, creo que soy el único que no conoció personalmente a Kino. Y pues gracias por haberme incluido en esta charla. Me siento el menor de los compañeros por no haber tenido esas anécdotas con él. Pero de alguna manera, creo que la caricatura o los caricaturistas vivimos en una especie de pueblo chico donde todos nos conocemos o sabemos de todos aunque no nos hayamos conocido. Y en el caso de Kino, pues a veces cuando recién me entendí de que había muerto, sí me pegó, sí lloré un poco. De hecho, publiqué una caricatura en donde yo narraba un poco lo que era para mí Kino. Y inclusive muchos amigos me dieron el abrazo, me dijeron, me mandaron el abrazo de oye, mi más sentido pésame por la muerte de Kino. Y hasta que les tuve que confesar que yo no lo conocía. Se fue un poco penoso eso. Pero esa cercanía del oficio me parece que es algo que experimentamos todos. Y bueno, pues lo que puedo yo cerrar con esta charla tan nutritiva acerca de Kino, pues es que ojalá y todos podamos llegar a trascender de esa manera. Al menos en la muerte, como Kino. Morir un día después del aniversario de Mafalda me parece tan simbólico como Schultz, el creador de Charlie Brown que murió el día que se publicó su última tira en el periódico. Y bueno, pues qué podemos esperar los mortales sobre esto. Pues a ver cómo llegamos al final de nuestra historia. Por lo mientras, pues larga vida a los dibujos de Mafalda. Maestro Arturo Kemchi. Yo quisiera concluir con una anécdota que para toda la gente que le gustan los dibujos de Kino y que les cuesta trabajo dibujar y que a lo mejor puede ser un adiciente para iniciarse en esto de la caricatura, a pesar de que tenía una calidad enorme del dibujo y del trazo, había momentos en que todos los caricaturistas antes de hacer el cartón ya el definitivo boceteamos o lo hacemos muy rápido en donde aparecen gestos que los, que cuando los haces con rapidez te quedan mejor que cuando los entintas. Entonces, se platica, por ejemplo, que cuando hacía el boceto rápido de la tira y tenía que hacer una Mafalda con ciertos rasgos, cuando ya le iba a pasar a la tinta ya no podía. Ya no podía. Entonces, lo que hacía era ese boceto que había hecho lo calcaba para que le quedara con los rasgos que él necesitaba para ese movimiento de esa tira. A pesar de la calidad que tenía, a veces hay trampas que se tienen que hacer en la caricatura y él confiesa que, bueno, que a veces tenía que calcar cuando ya no le salían igual que al primer trazo. Y eso nos ha sucedido a todos los que nos dedicamos en esto de la caricatura. Pero eso habla de la nobleza de un maestro que a lo mejor no debería de platicar ese tipo de anécdotas que él mismo en ocasiones no podía dibujar a Mafalda. Entonces, es una anécdota curiosa. Yo con esto quisiera concluir y agradecerte y agradecer a los compas que estamos hablando ahorita del gran maestro que Alarcón no debe de estar preocupado que no lo haya conocido porque al conocer su obra lo conoció a él. Y es con lo que nos quedamos peor que todos, ¿no? Yo quiero ver lo que dibujó mi tocallito. Así es, yo también. Yo creo que, de hecho, con eso cerraríamos. Eso es una... Agradecemos mucho. Es una caricatura rápida de Quino. ¡Guau, eh! Resulta que un canal, un noticiero colombiano me entrevistó hace rato y, pues, como no podía hablar demasiado de Quino de su vida, pues, lo que hice fue dibujarlo en los dos minutos que duró la entrevista y, pues, ahí lo puse para que se quede ese pequeño homenaje. está muy claro. Pues, precisamente con esta bellísima postal, agradecemos mucho a todos los que participaron en esta mesa, al maestro Antonio Garza también, también al maestro Barajas y, bueno, agradecemos a todos ustedes que nos siguieron en este homenaje muy sentido a la figura de uno de los más grandes humoristas del mundo, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora está con nosotros Rafael Barajas, el Fisgón, a quien también quisiéramos preguntarle, platicar un poco en torno a la obra de Quino. ¿Por qué es tan trascendente la obra Los personajes de Joaquín Salvador Lavado Tejón, alias Quino? Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo estoy convencido de que la obra de Quino es trascendente entre otras cosas porque es la obra de un señor muy inteligente. Es decir, Quino era en realidad un pensador profundo que además hacía caricaturas. Es una suerte de filósofo que dibujaba y solía encontrar paradojas muy específicas tanto en sus historietas como en sus caricaturas de humor. él viene claramente de la tradición argentina de la historieta y creo que es una de las cumbres de la historieta argentina y latinoamericana sin duda. entonces es curioso porque este personaje de Mafalda era visto originalmente como una suerte de versión sudamericana del Pinus de Charles M. Schultz. sin embargo obviamente el humor de Quino era único y es curioso porque siempre en todas sus historietas hacía reflexiones que eran profundas tocaba temas de fondo hablaba de asuntos serios hacía planteamientos interesantes e importantes entonces bueno es increíble porque además lo hacía a un nivel muy popular y fue un momento en el cual la historieta se revaloró es decir él empezó a trabajar en un periodo en el que la historieta se empezó a revalorar como objeto cultural entonces por ejemplo esto vive más o menos el mismo proceso que vive Rius aquí en México ¿no? y los dos digamos que son como figuras importantes de la historieta latinoamericana de la época son figuras claves así es ¿cómo fue el primer acercamiento que tuviste con la obra del autor con la obra de Quino? pues mira obviamente lo primero que leí fueron algunas historietas de Mafalda que me venían en uno de estos cuadernitos de Ediciones La Flor y me sorprendió lo que me divertía y me sorprendió lo inteligente que era Quino me impresionó cuánto te obligaba a reflexionar sobre temas que eran serios me impresionó que podía tocar con humor temas muy complejos ¿no? entonces bueno eso me gustó muchísimo y luego empecé es decir obviamente me llegó este librito de Mafalda y pues empecé a buscar los demás ¿no? y luego empecé a buscar también los álbumes de caricatura yo recuerdo que el primero que compré además yo creo que fue uno de los primeros libros que yo compré y mira que me convertí desgraciadamente en un bibliófilo no he dejado de comprar libros uno de los primeros libros que compré fue este de A mí no me grite ¿no? que es una es que es un álbum grande con dibujos y cada dibujo era una delicia cada dibujo era un momento de placer importante para para mí ¿no? en fin yo recuerdo más que todos estos libros como yo era pobre no me alcanzaba el dinero me iba a las librerías a leerlos en 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 este en la librería y después ya los este me regresaba juntaba juntaba yo mis centavos para para írmelos a comprar porque los disfrutaba una y otra vez ¿no? Así es incluso viene a mi mente esto que dices tú ¿no? el humor como era la parte incluso aquí bueno hay globos pero también en sus en sus otros personajes no había absolutamente era un humor silente ¿no? esta parte esta parte gráfica de este humor silente que entiende la gente ¿cómo ves tú esta manifestación? no además era muy eficaz porque podía viajar con mucha facilidad por todo el planeta ¿no? entonces la gente es decir de repente un ruso lo podía entender sin ningún problema y era este también digamos algo que podían entender los norteamericanos en fin ¿no? es decir tenía era un humor que viajaba era un humor muy universal esto tenía Aquino ¿por qué las nuevas generaciones no deben de olvidar a este autor y deben de seguirse acercando a su obra? yo creo que por las mismas razones por las que no deben de olvidar ni a Chaplin ni al Gordo y el Flaco porque son clásicos del humor son eh humoristas que al final de cuentas hacen pensar nada más por eso y yo creo que ya es mucho además porque se van a divertir haciéndolo por favor porque por las mismas razones por las que hay que seguir oyendo a los Beatles por las mismas razones por las que hay que seguir oyendo las grabaciones de Leluitier por las mismas razones por las que hay que seguir leyendo a Rius ¿no? porque es entretenido y es formativo mira porque es un diálogo agradable simpático con un hombre muy inteligente ¿algún último comentario o reflexión que quisieras hacer en torno a la figura de Quino? pues mira él entre otras cosas viene de una escuela muy importante de historieta y de humor en Argentina pero fue una de las yo creo que fue una de las cumbres del humor gráfico argentino y sentó escuela después de él vinieron gentes como Crist vamos Fontana Rosa etcétera que tenían mucha gracia y hoy todavía nos encontramos con un dibujante como Liniers que sigue siendo un discípulo privilegiado de Quino entonces bueno es decir es una figura cultural Rafael Barajas el Fisjón agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado para poder hablar en torno de la figura de Quino de Universal un Joaquín Salvador Lavado Tejón Universal y bueno también agradecemos a todos los que nos siguen en estas actividades que hace Artes 9 para la Feria Internacional del Libro del Estado de México a través de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México agradecemos nuevamente y enfilamos posibilidades infinitas muchas gracias Rafael por estos minutos que nos has brindado muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta tarde gracias muchas gracias a ti José Miguel gracias que estés muy bien